Buenas noches, yo soy Hernán Pérez de Tudel, comandante de la Fuerza Aérea que estuvo asignado a la ayuda de Pascua desde el año 68 hasta el año 70. Me tocó estar ahí, afortunadamente, con muy buenos hombres de la Fuerza Aérea y también los especialistas de la Fuerza Aérea Norteamericana. Con ellos logramos terminar la pista de aterrizaje y con todos los antecedentes y especialidades para usarla en caso de que tuvieran dificultades los transbordadores que estaban... Esto fue antes de los transbordadores espaciales, esto fue en una época en que era el contexto de Guerra Fría. ¿Esta base era secreta? ¿Por qué no hay antecedentes públicos sobre esto? Muy gente, muchas gracias.